Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi mamá. Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi cama. Ahí en la cabecera de mi cama. Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi cama. Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi cama. Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi cama. Ahí en la cabecera de mi cama, tengo yo el retrato de mi cama. Gracias.